Porque Pablo Espinoza es uno de los protagonistas de la más reciente edición de la revista Cara. Su historia como actor no inició en Colombia con La Pola, sino en España, donde vivió una vida muy parecida a la de su personaje Alejo Zavaraín. A los 15 años, el actor Pablo Espinoza se fue de su casa. Cualquier parecido con la realidad de Alejo Zavaraín es pura coincidencia. Y así como este español, nacido en tierras criollas, como aparece en La Pola, también el protagonista ha tenido amores imposibles. Aunque para miles de colombianas, Pablo Espinoza se convirtió en el príncipe azul, el actor prefiere que no lo encasillen como un galán de televisión. Lo que sí ama a Pablo Espinoza es la fotografía y Colombia fue el lugar indicado para practicar este pasatiempo. Me viene un poquito de familia, eso siempre me han enseñado algunos toquitos. Lo cierto es que este joven actor reveló muchos detalles de su vida personal a la revista con más estilo del país. Si quiere saber más, no deje de leer caras.